Gracias por ver el video. El reportero trae una aventura todoterreno. Existen muchas maneras de usar una patineta, pero bueno, casi le puedo asegurar que la más original de todas es la que nos está proponiendo nuestro reportero Fabio Alejo el día de hoy. Vamos a ver en qué se metió ahora. ¿Saben lo que es esto? Es un board, pero es mountain board. Vamos a ver qué se llama mountain kiteboarding. Algo así como patineta de montaña con papalote. Una, dos. Suena raro, pero sí existe. De hecho, una vez les mostré el kite boogie, o sea, el garro papalote. En otra ocasión disfrutamos del kite surf o surf con papalote, ¿se acuerdan? Bueno, pues ahora es el turno del mountain kiteboarding. Para hacer mountain kiteboarding, esto es un papalote de tracción. Estamos hablando de papalotes o velas que te pueden traccionar arriba de cuatro metros de superficie cuadrada. Una patineta todoterreno que les llaman mountain board y muchas ganas. A Manuel se le olvidó decir que también necesitamos mucho viento, pero viento sin lluvia. Antes de probar el papalote, lo haré al estilo Mary Poppins. Y ahora lo haré al estilo salvaje. Esta es una caricia de la tierra. La lluvia lo complicó todo, así que decidimos dejarlo para otro día y otro escenario. Escogimos la ciudad de Pachuca. Como verán, el viento está bastante fuerte. Un golpe, una caída es muy doloroso. Lo que vamos a hacer es guardar los papalotes grandes, arriba de cuatro metros vamos a sacar papalotes más pequeños. La velocidad que uno puede desarrollar depende del viento y del tamaño del papalote. Fíjense que, aún con los papalotes pequeños, pudimos alcanzar velocidades de aproximadamente 20 millas por hora. En lo que no pudimos librarnos fue de uno que otro accidente. No sé a ustedes, pero a mí me parece que a Miguel como que le falta algo en la cabeza, ¿no? ¿Estás bien? ¡Bingo! Se le olvidó el casco. Sí, fíjate que sí, ¿eh? Sí, fíjate que sí, fíjate que sí. Para que no lo hagan sin casco, es con casco esto. Pues yo sí me puse mi casco y me dejé remolcar por el viento. ¡Vaya, qué delicia! Claro, no duró mucho, porque ese mismo viento que me arrulló, se encargó de colapsar mi papalote y hacerme perder el suelo. ¡Oh, no! Se me olvidaron las coderas. ¿Qué pasa? No, Patsy. No me hables, no me hables. Amigos, ya no tengo fuerza para seguir con esta historia, así que mejor aquí la dejamos. Como siempre, un bonito recuerdo. Eso, amigo. Eso duele. Ecolibre. Resultado. Gracias por ver el video